Música Hola a todos que tal estáis, bienvenidos a otro capítulo de Camellia No se cuanto falta, pero espero que tampoco falte mucho Estos últimos días voy a estar poco activa porque es la última semana de agosto Y tengo que estudiar para los exámenes de septiembre Por lo que he de ponerme las pilas con los últimos días que me quedan Así que veréis poca actividad, pero subiré lo que pueda igualmente Y eso, si veis poca actividad, lo siento, pero no puedo hacer otra cosa Y bueno, ya que una suscriptora me lo ha pedido, le voy a mandar un saludo Y algo más que también me ha pedido Bueno, un saludo a Héctor Vaca, que es así tu nombre, yo te lo digo así tal cual Siento mucho lo que le pasó a tu perro Otto, lo siento mucho Pero sabes que la vida continúa y no se puede hacer otra cosa Llevarás una parte de él dentro de ti, como yo siempre digo Siempre que pierdes a alguien, una parte de él siempre se queda contigo Así que, ánimo y sigue pa'lante Y bueno, dicho esto, vamos a continuar con Camellia Nos habíamos quedado en la parte de su cuarto Que he visto por otros viste en el final y poca cosa más Que el niño este ahora es nuestro hermano Por eso todas las cosas habían desaparecido Lía, ¿pasa algo? Ah, para nada Vale Esa cosa tan grande como yo Esa cosa es tan grande como yo ¿Es un conejo real? No, no lo es Es un peluche tontito Ah, pero mira Me está abrazando Oh, también te puedo abrazar a ti Lía, para, me haces cosquillas ¿Y esta cosa? Eso es un caballete Yo pinto con eso ¡Guau! ¿Me puedes pintar? Está bien Decid una pose Ya está ¿Qué piensas? Eh, eso es súper guay Quiero intentarlo también Creo que necesitamos primero un nuevo caballete Le pediré a padre que traiga extras a partir de ahora, ¿de acuerdo? Así que, ¿no puedo pintar ahora? No, pero más tarde podrás Oh, vale Esta es tu habitación, ¿verdad, Lía? ¿Lo es? ¡Yay! Tu cama es mi cómoda ¡Ey! No saltes en ella Podrías golpearte la cabeza y hacerte daño ¡Baja, vamos! Oh, oh Lo siento Está bien Solo tienes que asegurarte de tener cuidado súper especial, ¿vale? Vale Prometo ser súper cuidadoso ¿Qué pasa? 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 Padre O bueno, se supone Se queda dormido en su guarida todo el tiempo Padre es realmente tonto Sí, lo es Esto es lo que padre estaba escondiendo Brock, mira Es tu propia habitación Mi propia habitación ¡Yay! Mi propia ropa Lía, mira todas las bonitas sudaderas verdes que tengo Mi propia cama ¡Guau! Y tu propia planta Tienes una planta personal ¿Qué es esta cosa? Esto Es una lámpara ¿Chula, eh? Sí ¿Qué hace? La habitación más brillante Hace la habitación más brillante cuando no quieres encender las luces grandes ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Tenía que hacerlo Es que un compañero de clase dice eso Y quería decirlo por ilusión Lía ¿Qué es esta cosa? Esto Es una televisión Podemos ver cosas como dibujos o informativos Los informativos también son muy divertidos No Podemos ver un poco Quiero ver Quizás luego Querías enseñarle a padre lo que te di, ¿cierto? ¡Cierto! ¿Qué es esta cosa? ¿Una especie de mango? Esto Es un Teléfono Aunque no tenemos permitido contestar ¿Ah? ¿Por qué no? Es para padre Si no está por aquí Entonces el contestador automático lo cogerá ¿Es una miniatura de esas cosas? Ah No No lo es No te subas Te harás daño Brook Ten cuidado El agua nos daña ¿Ese soy yo? Sí Lo eres Guau Mira Estoy poniendo una cara tonta Jeje Esa es realmente buena Mira la mía Oh Dios mío Es hilarante Hilarante Ey No rías muy fuerte Necesitas respirar Hola padre Papeleo Grabatos Y facturas Desmontanadas Guau Cuantas cosas raras Estamos hechos de esto ¿En serio? Estas cosas Se ven un poco extrañas ¿Eh? Yo creo que es bastante normal Supongo que Por eso había un código diferente Mi primer recuerdo Mejor no vayamos por ahí Guau ¿Qué son esas cosas brillantes? Se Se llaman cubiertos Brook Comemos con eso Guau Que guay Uy Broke Ten cuidado Padre probablemente Dejo la cocina Encendida de nuevo Y está Y está calentita Ya sabes Calienta Está calienta Ya veo ¿Estás bien? Dame Déjame besarlo Ya está mejor Gracias Lía Padre no está ¿Qué hay ahí? Nada especial Quizá Padre quizá Se decepcione Si entramos ¿Qué significa Decepcione? Como Cuando alguien Hace una promesa Y la rompe Oh No podemos salir No podemos hacer nada No podemos bajar aquí Mi padre no está Guau Mira todos esos paneles No los toques Brook Son importantes Para padre Lo Lo siento Bueno Si me Si me Si me dejas Hacer algo más ¿Dónde está Padre? Padre No me dejas Entrar aquí Bueno Pues padre no está Qué extraño Me Me Lía Lía ¿Qué es eso? Es el sofá Brook Pero no saltemos En él Nos sentamos Y vemos la televisión Eso es un aburrido Guau ¿Quién es? ¿Eres tú? Sepp Somos padre y yo Cuando era más joven Pero Te ves igual Bueno Como robots No creo que envejezcamos Y muchas cosas han pasado Desde entonces ¿En serio? ¿Como qué? Bueno Tengo un lindo hermano menor ¡Yay! Pues no hay nada más que hacer aquí ¿Puedo subirme aquí? Se ve cómodo No Brock No puedes Pues no Mira todos esos vestidos ¿Son todos el mismo? Sí Lo son Pero me gustan Pero ¿Y este Lía? Está todo sucio ¿Jugaste afuera o algo? Algo así Este vestido Es súper duper especial para mí ¿En serio? ¿Cómo? Bueno Conocí a alguien muy especial Cuando lo llevé ¿En serio? ¿Quién era? Era un buen amigo ¿Cómo se veía? Veamos Era bajo Y tenía el pelo castaño claro Y llevaba una gran sudadera verde Pero sin pantalones Como yo Exactamente Se veía como tú ¿Y cuál era su nombre? Ahm Era Brock Ese también es mi nombre ¿Qué le pasó? Se fue ¿Cuándo volverá? ¿Tendré que irme cuando vuelva? Claro que no, tontito No sé cuándo vendrá Pero cuando lo haga Ambos le diremos hola ¿Vale? Vale Chicos, no va a volver Brock no va a volver Bueno Ahora nos deja entrar ¡Padre! ¿Ya se ha acabado Allá abajo? ¡Padre! ¿Pasa algo? Nada malo, padre Brock solo quería Mostrarte lo que le he dado Oh Sí Mira, padre Lía medio Sus tintas para el pelo ¿Y por qué te los dio pequeño? Para que pueda hacerle coletas Siempre que quiera Debes ser un chico muy afortunado Por tener una hermana mayor Como Camelia Lo soy, lo soy No, no soy tan especial Eres muy especial, Lía Eres la única niña que tengo Pero, Brock Es tu único niño, ¿cierto? Eso también Ambos sois especialmente importantes para mí Padre No me beses en la mejilla Me hace cosquillas ¡Piojos! Dime ¿Qué hora es? Ah Son las... Quizás sobre las nueve No es tan tarde Pero Sabes que no me gusta Que te quedes hasta muy tarde, Lía Es una carga para tu cuerpo Ahora ¿A qué hora te despertaste? ¿Ocho? ¿Y cuántas horas hacen eso? Trece Sí, Brock Trece horas ¿Y qué significa eso, Lía? ¿Hora de dormir? En efecto Vamos Pero, Brock También se va a dormir Vamos los dos Os arroparé a ambos ¡Lía, despierta! Por favor, Lía ¿Qué pasa, Brock? Está muy oscuro No me gusta ¿Te da miedo La oscuridad? Ah Sí Hay sombras Que van a venir A atraparme ¿Ah? No seas tonto Las sombras No hacen daño Pe... Pero, Lía Vale Puedes dormir conmigo Esta noche Pero solo esta noche Mañana tendrás que dormir En tu cama ¿Vale? Vale Ah Padre está en la ciudad hoy Aunque quería que nos quedáramos adentro Así que necesitaré mantenernos ocupados ¿Quieres hacer algo en particular, Brock? Juguemos al juego de esconderse ¿Juego de esconderse? Sí Yo me escondo Y tú me buscas Vale, vale Contarías lo treinta Así que mejor Que te vayas yendo Veintinueve Treinta ¿Listo o no? Ya voy ¿Estás aquí atrás? Supongo que no Me pregunto ¿Dónde se está escondiendo, Brock? ¿Estás ahí? ¿Estás debajo de la cama? ¿O no? Tampoco debajo de la cama de padre No creo que se está escondiendo aquí No bajo el sofá No creo que quepa en la apertura pequeña Bueno, no sé qué hay en el inodoro O en el inodoro En el... En el inodoro o algo Qué alivio No sé decir inodoro Soy lenta Tampoco debajo de la mesa Tampoco debajo de la mesa Tampoco debajo de la mesa Espero que se esté escondido en otro sitio, Brock Está ahí el niño Nunca he estado aquí antes Debería encontrar a Brock y volver arriba ¡Broke! ¿No te dijimos que no tienes permitido estar aquí abajo? Lía Vamos Necesitamos volver al piso de arriba Padre se enfadará Pero Lía Brock, vamos Lía, espera Brock, ¿no te dijimos que no tienes permitido ir a la guarida del padre? Sí Hay todo tipo de cosas peligrosas ahí Como monstruos Yo no vi ninguno Vamos Juguemos más Oh, vale ¿Te vas a esconder ahora? Creo que soy muy grande para esconderme Pero tengo un regalo para ti ¿Un regalo? ¡Quiero verlo! Vale Cierrate conmigo en la habitación Vale ¿Estás preparado? Lo estoy, lo estoy Vale Cierra tus ojos Vale Ábrelos ¿Es un regalo para mí? Sí, lo es ¿Por qué no lo abres y miras lo que hay dentro? Ya le quité la cinta para ti Vale ¿Qué es esto? ¿Un juguete para mí? Sí Es un avión de juguete Padre lo arregló y quería dárselo a alguien muy especial para mí ¿Soy especial para ti? Claro que sí Eres mi precioso hermano pequeño Jejeje Di ¿Tener este avión te hace feliz? Soy feliz mientras esté contigo, Camellia Incluso si no tuviese este juguete sería súper feliz contigo Me alegra oír eso Yo también soy feliz mientras esté contigo, Broke ¿Tú no crees que Padre se enfadará conmigo por entrar en su guarida, no? Sino sincera No creo que ni se dé cuenta Bien Lialia, juguemos más Vale Vamos Vale, ahora estos son los créditos verdaderos No más sorpresas Espero que hayáis disfrutado del juego Los comentarios siempre son apreciados Si tenéis alguna pregunta o comentario Dejadlo en el sub-tambio Si te procuro Vale, este sí que es el Me gustaría agradecer especialmente a quien y a mis amigos lo que han hablado sobre el juego Vale, estos sí que son los créditos finales del juego Es un final un poco raro Pero bueno, acaban felices Han descubierto la felicidad Él es feliz porque está con ella Ya está Y... Esto es el final Curioso Bueno Vamos a llegar hasta aquí Suscribiros, dale a like Recomendadse Si lo ha gustado, amigos Seguidme en Facebook y Twitter Preguntame en ask Mídame de venas, seguidme en tag Mídame de descargar Mi aplicación para no perder ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el próximo videojuego Hasta la próxima, amigos ¡Gracias!